En pocos días más vamos a iniciar una nueva temporada de estudios en Península de Valdés y como todos los años, en el mes de septiembre, vamos a realizar nuestro relevamiento fotográfico anual sobrevolando la costa de Península de Valdés para fotografiar cada ballena franca y así actualizar nuestro catálogo de fotoidentificación que actualmente contiene casi 2.900 ballenas conocidas. También vamos a realizar el monitoreo de la frecuencia de ataques de las gaviotas a las ballenas. Las gaviotas cocineras en Península de Valdés han aprendido a alimentarse de la piel y de la grasa de las ballenas francas vivas y desde el año 1995 monitoreamos la frecuencia de estos ataques para saber si el problema aumenta, disminuye o se mantiene constante a lo largo de dos años. Y ya hemos dado comienzo a una nueva temporada del programa de monitoreo sanitario Ballena Franca Austral un proyecto que llevamos adelante con las organizaciones Wildlife Conservation Society y Fundación Patagonia Natural a través del cual estudiamos cada ballena franca que muere en Península de Valdés para conocer el estado de salud de la población y para tratar de determinar las causas de muerte de las ballenas en la península.